Las autoridades de salud están atentas ante la amenaza de la propagación de piojos que se está dando a nivel nacional en las escuelas principalmente. El director del Hospital General de Cancún hizo un llamado a la población para extremar medidas y solamente se podrá lograr con la higiene. Esto definitivamente implica la participación de toda la comunidad, particularmente los padres de familia. Sabemos que hay viviendas que no tienen los mínimos benefactores de servicios públicos, de higiene y es el factor fundamental. La Secretaría de Educación señaló que no hay riesgo de que liendres o piojos puedan afectar a los alumnos o se extienda esta plaga, toda vez que los casos que mayormente se presentan son en la zona sur. El director del Hospital General dijo que en caso de que se detecte ese parásito en los hijos, no duden en llevarlos al médico. Para el tratamiento contra la plaga, donde según se señala es normal durante esa temporada. Aquí lo que debemos intensificar las medidas de prevención, que es la higiene. Insisto en que los padres de familia juegan un papel muy importante en checar a sus niños, revisarles el pelo y cuando descubran lo hagan a tiempo y den aviso a la escuela precisamente para tomar las prevenciones necesarias. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. 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 Gracias.